La mejor herramienta de marketing digital a nivel mundial es Google Ads y en esta lección vamos a abrir nuestra cuenta gratuita. En tu navegador de preferencia vamos a poner Google Ads. Vamos a dar clic en Enter. Vamos a buscar la opción que dice Cuando se nos explique esta pantallita vamos a dar clic en cambiar al modo experto. Y ahora crear una cuenta sin una campaña. Una vez que se abre este panel tenemos que revisar que toda la información esté correcta. Yo le voy a dar clic aquí donde dice no quiero recibir sugerencias de rendimiento y simplemente clic en enviar. Ahora clic en explorar su cuenta. ¡Bingo! Lo hemos hecho. Hemos creado nuestra cuenta gratuita en Google Ads.